Muy buenas tardes y bienvenidos a un análisis más de IT Institutional Trading por Francisco Trade Recordarles que están abiertas las pre-inscripciones para El Camino del Trader edición julio Recuerden que pueden hablar con todos los ex-alumnos Creo que esta vendría a ser ya la décima edición de El Camino del Trader Así que pueden hablar con los ex-alumnos, pedirles su opinión, leer las opiniones y las reseñas que ya fueron dejando Durante todo este año y el año pasado en el canal de inscripciones abiertas que voy a dejar en la descripción No se queden afuera, recuerden que esta es una estrategia única y personal Dicho eso, pasamos a nuestra favorita, ¿verdad? Bitcoin, gráfico de Bitcoin 4H Como ya es costumbre, arrancamos en lo que es Bitcoin Spot Para buscar simplemente compra y venta y zonas de oferta y demanda en temporalidades más grandes ¿En qué habíamos quedado? Habíamos quedado que Bitcoin había un roto, una línea de tendencia Que entendíamos que tenía una gran cantidad de liquidez, ¿no? Obviamente la principal era esta zonita Esta zona fue totalmente líquida en su momento Por lo cual, después de nuestra comprita de los 57, 58 mil dólares Entendíamos que la próxima liquidación iba a ser al alza, ¿verdad? Y se dio dicha liquidación en un momento, fíjense, con la ruptura de esta línea de tendencia Que era la que estaba activa en ese momento Era la que estaba trayendo la liquidez chartista en ese momento, ¿verdad? Una vez que la rompieron y se quedaron con la liquidez de los chartistas Obviamente no había que liquidarlos también a la baja Sobre todo para liquidar aquellos que se posicionaron en long Pensando de que si se rompieron en resistencia el precio iba a salir al alza Muy bien, hay que entender de que la mejor estrategia es la que utiliza a todas las otras estrategias Como contraindicadores, como hace la mía, ¿verdad? Así que, entendiendo que ya había una gran liquidación al alza Sabíamos que iba a haber un retroceso Dicho retroceso fue bastante fructífero Pero, fíjense que se subió a buscar algo más Había algo más a tener en cuenta a la hora de liquidar Ya teníamos dos máximos Nueva línea de tendencia, nueva generación de liquidez Se queda con dicha liquidez y posteriormente sale la baja No logramos agarrar esta mechita Esta última mechita no la logramos agarrar Bueno, no podemos tampoco agarrar absolutamente todo Pero sí pudimos agarrar esta mechita de acá En una posición que se dio el viernes pasado Un éxito, esa posición muy precisa Y hasta el momento una relación de aproximadamente 17 a 1 en relación al stop loss Muy bien Listo, ya me di las palmas en la espalda Recuerden que esto todo se dijo antes de que sucediera, ¿verdad? Eso es lo único que tiene valor ¿Por qué? Porque obviamente que ahora que ya pasó Obviamente todo el mundo sabe que desde acá era para abajo Pero esto se dijo el viernes pasado Que esta era una zonita de oferta Que acá había que iniciar una venta O que yo iba a iniciar una venta Por lo cual se pudo tomar esta posición a la baja ¿Qué entendemos ahora? Bueno, ya se liquidó esta zonita Que era una zona muy importante, ¿verdad? En realidad se fueron liquidando varias zonas Relativamente importantes Dependiendo de la temporalidad en la cual se vea En su momento esta era la zonita con más liquidez en su momento Fíjense como el precio baja Liquida la línea de tendencia Liquida tanto el alza como la baja Para eliminar a todo el chartismo Que estaba jugando en esas posiciones Los elimina a todos, los liquida a todos Y posteriormente vuelve a salir a la baja A eliminar ¿Cuál? Esta próxima línea de tendencia Que es la zona donde Se estaban concentrando Los chartistas en el momento Perfecto Todas estas zonas de liquidez Ya se habían contemplado el viernes pasado Y no me digan que no Vayan a ver el análisis Y lo van a poder corroborar ¿Qué sigue? Bueno, la idea personal que tengo es Hay una pequeña zonita de compra Y vamos a bajar un poco de temporalidad Ya nos vamos a ir a una temporalidad de una hora Tenemos una zonita de compra Entre los 65, 65, 500 aproximadamente Por debajo de esta línea de tendencias Por debajo de estas nuevas líneas de tendencias También habría que considerar Bueno, eso ya fue liquidado Así que no Pero tenemos nuevas zonitas a considerar Que están generando nueva liquidez ¿Verdad? Y habría una zonita de compra Muy, muy floja La verdad Entre los 65, 500 y 65,000 dólares En lo que es este bloque de orden De propulsión alcista ¿Cuál es la mejor zona? Obviamente no es acá La mejor zona son estos valores En 63,000 62,500 600 dólares Estas sí que son las mejores zonitas Cuando me termine de balancear Tremendo imbalance Que estamos apreciando en esta zona Muy bien ¿Mi estrategia dice la dirección del precio? Absolutamente no Mi estrategia no se dedica a buscar A adivinar la dirección que va a tomar el precio Desde una zona aleatoria Lo que hace mi estrategia es Si llega el precio a una zona de demanda Ejecutamos compra Y si llega a una zona de oferta Ejecutamos venta O long y short obviamente Porque trabajamos en futuros Muy bien Próximas zonitas que consideraría Para compras Están marcadas En su momento Lo pudimos apreciar acá en esta compra También en estas compritas de acá Que todas dieron ganancias Bueno Ustedes sabrán En qué temporalidad se sienten más cómodos A la hora de operar Vamos a un escenario más macro Bueno Ustedes saben que mi escenario macro Es que el precio de Bitcoin No va a generar Nuevos máximos Bueno Puede que genere nuevos máximos Perdón Me corrijo Puede que genere nuevos máximos Porque simplemente está muy cerca ¿Verdad? Pero En lo que a mi opinión merece El precio de Bitcoin Necesita Eliminar la liquidez De Esta línea de tendencia bajista Antes de Irse a buscar La zona con liquidez al alza Obviamente que Si llega acá Ejecutamos una buena venta Y si llega acá Ejecutamos nuevas compras Como siempre les digo No tratemos de adivinar A donde va el precio Simplemente ejecutemos Compras o ventas En zonas de oferta y demanda Y listo Es así como Obtuvimos posiciones En 16.500 19.780 24.930 Y todo el resto de posiciones Que nos fue armando Una gran posición Alcista En Bitcoin Dicho esto Pasemos a Nuestro Campo de trabajo ¿Verdad? ¿Dónde era que habíamos colocado Nuestra zonita de oferta? Bueno Habíamos colocado Una aproximadamente En 70.000 Creo que era La primera zonita Otra en 70.160 Y la tercera En 70.335 A lo cual La primera zonita Ya no estaba Considerada No se podía considerar Porque estábamos hablando En Bitcoin Un minuto Y entendiendo Que La liquidez Es móvil La liquidez No se queda estática Había una generación De liquidez Por encima De nuestra primera zonita Por lo cual La única Que se podía considerar O la primera Que se podía considerar Era la de 70.167 Aproximadamente Por ahí Muy bien Fíjense La precisión Con la que se ejecutó Y posteriormente Yo pensé Que me iba a sacar En entrada Esta mechita Porque obviamente Se toman parciales Y se deja correr Una parte De la posición Me pensé Que me iba a sacar Ahí Lo que me quedaba En entrada Pero No me sacó Y fíjense Como el precio Decidió Irse completamente A la baja Dándonos Hasta el momento Un recorrido De Máximo Casi 6% ¿Verdad? 6% La baja Bien Obviamente Ya teniendo Una posición Un short Corriendo El resto Obviamente Significaba Ir buscando Los pequeños rebotes Tuvimos Un stop loss Tuvimos Take profit Take profit Take profit Take profit Y otro Take profit Más Obviamente En esta zona Que se acaba de dar Hace un ratito Todas estas posiciones Se lograron Con la misma estrategia Y con la misma gestión Ahora ¿Qué es lo que sigue? Eso es lo que nos interesa A todos ¿Verdad? ¿Qué sigue ahora Con el precio? Esto ya se dio Vamos limpiando Un poco el tablero Ya tenemos Esta posición Parece que Ya Quiere salir La próxima Zonita En entrada Pero ¿A dónde nos podríamos Volver a posicionar A la baja En Bitcoin? Muy bien ¿Cuáles son mis máximos Representativos En este momento? Yo Considero que Esos dos Buscaría Volver a posicionarme A la baja En el caso De que se decida Subir nuevamente El precio de Bitcoin Aproximadamente En estos valores ¿Verdad? Todavía No tengo Una posición Al alza ¿Por qué? Porque esta zonita Está bien Dios take profit Pero después Salió en entrada Y no No tomé Esta compra En 66 mil dólares Creo que llegó Redondo Esa no la tomé Pero bueno Como siempre les digo Tampoco podemos Tampoco podemos Pretender Agarrar absolutamente Todos los movimientos En un mercado De hecho Para hacernos Perder dinero Obviamente Más que ganar Por eso Simplemente Tener una buena gestión Nos va a ayudar A no ser víctima De Y no ser parte De la liquidez Del mercado Muy bien Hay un par de zonitas Antes En los 67 700 Aproximadamente Pero Por el momento No las voy a considerar Por Por ser tan pequeños Dichos Inbalances Fíjense 67 790 Aproximadamente Hay una zonita Que la verdad Sería Sería ser una de más Sí Sería ser una de más Por el momento Voy a dejar Solamente Esa posición Dudo mucho Que llegue A buscar Esa posición Vamos a tratar De refinarla Un poquito más Vamos a tratar De refinarla Un poco En una temporalidad De segundos Bien Obviamente Tenemos Una tremenda Entrada Acá en lo que Es el El breaker block Tenemos que entender Que hay una entrada Ahí Vamos a tratar De refinar Estoy como medio Con ganas De refinar Una entrada Ahí Justo En la ruptura De esta línea De tendencia En los 67 800 Aproximadamente Sería Por ahí Más o menos La vamos a establecer Quizás De muy alto Riesgo Muy muy alto Riesgo Ahí O ahí Vendríamos a estar Bajamos un poco Más De temporalidad Y revisamos Y revisamos Cómo nos queda Pero fíjense Qué espectacular Ese short Y sobre todo Sabiendo Cómo era El panorama General De bitcoin Decidí no tomar Ganancias parciales Fuertes En los primeros Take profits Sino que Se tomaron Ganancias Parciales Muy débiles Y posteriormente Cuando llegó A un porcentaje Alrededor De 5 a 1 Ahí Si tomé Ganancias parciales Fuertes En esa posición Por lo cual Es como que Metí 5 Trades En 1 Así que Esta semana Ya está Más que salvada No necesito Exponerme A lo que Les voy a mostrar Que se viene Mañana Mañana Se viene Un excelente Día Para salir Y ni siquiera Prender Las pantallas Sacar Todas las Posiciones Obviamente Ni siquiera Las voy a ver No Pienso Arriesgarme Con eso Pero Se viene Un día Complicado Mañana Bueno Dos Zonitas La verdad Que A mí No me gustan Pero Sobre todo Porque son De un riesgo Muy elevado Vamos a dejar Una zona Una sola Zona Con un riesgo Muy elevado La verdad No me gusta Mucho Quizás Dejo un reducido Quizás No dejo Absolutamente Nada Bien Zonas de oferta Las que están En pantalla Vamos a buscar Zonas de demanda Y bueno Zonas de demanda Tenemos que ir A buscar Lo mismo Que les estaba Señalando yo En el gráfico De De spot Sacamos Un poco El ruido Que tenemos De fondo Entendemos Que hay que Romper Esta zonita Tendríamos Unas entraditas Acá Y obviamente La mejor Zonas de entradas En estas posiciones ¿Verdad? Volvemos A poner Todo lo que había Y nos queda Configurado Bitcoin De esta manera Tenemos Tres juegos De split Que no son En realidad Muy cercanos Fíjense Que estamos En un gráfico De una hora No es Que tenemos 800 zonas En mil En mil dólares De rango ¿Verdad? Son Varias zonitas Pero En un margen Bastante amplio Y la zonita La mejor zonita Que yo consideraría Como un swing En 62 6.84 Que es donde Se finalizaría El imbalance En el mercado De futuros Perpetuos De Binance Muy bien Yo creo que Las probabilidades El panorama El escenario Está Claro No mucho más Por mi parte En lo que es Bitcoin Obviamente Saben como Lo espero yo A macro Y en micro Ya creo que Quedó bastante claro Pasamos Directamente A buscar Zonitas En el euro Dólar Y bueno Habíamos dado Una zonita ¿Verdad? Habíamos dado Esta zonita En ¿Cuánto era? 1.073.60 Anduvo Excelentemente bien Dio la mínima Dio la mínima Para sacar parciales Para digamos Sacar un poco De dinero Del mercado Del euro Dólar Fíjense Dio un 0.35% Y posteriormente Salió En entrada Lo que quedaba ¿Verdad? Bueno Fue positiva Al momento La de 1.071.23 Ya se me complica Ya se me complica Bastante Porque Ya se me están Posicionando Los chartistas Creyendo que Esto es un soporte Y prácticamente Sería operar Un soporte Por eso Esta zonita O la eliminamos O solamente Reducido Como para jugar ¿Verdad? ¿Qué sucede? Muy poca liquidez Pero la siguiente zonita Generación de una generación De un gap Y dos zonitas Que podríamos Hacer un split En venta Si es que El precio Decide seguir Subiendo ¿Verdad? Ya estamos Posicionados Por todos lados En el euro dólar Está resultando Muy fácil Identificar Los puntos De pivot Del euro dólar Prácticamente Le estamos Sacando A diestra Y siniestra Y lo mejor De todo Es que Está quedando Todo sedentado Porque Prácticamente Lo analizamos Todos los martes Y los jueves Así que Las zonas A menos que se agregue Alguna zonita En el privado Bueno El resto Está todo sedentado Y lo del privado También está sedentado Obviamente Bien Vamos a ver Cómo me queda Vamos un poco Más grande ¿Verdad? Un gráfico Un poco más Un poco más De zoom Bien Hay que Muchas veces Hay que agarrar Y Pegar un vistazo Más grande Para ver Quizás Generaciones De liquidez Que no estamos Apreciando En temporalidades Menores Bien Sí De todas maneras Por el momento Nos quedaríamos Ahí Yo creo que Más Zonitas Que esas No tendría Sentido Ya Ya los leo En un ratito Veo que me están Escribiendo ahí Ya los leo Sí No No lo vamos A No vamos a Sumar más zonas Fíjense la cantidad De trades Que le estamos Sacando al euro dólar Con mi estrategia Recuerden que es Mi estrategia Esto no es Trading institucional No es Smart money concept Esto es Conceptos de liquidez Aplicadas al trading Simplemente Mi estrategia De liquidity De liquidity Concepts Muy Muy efectivo En lo que es El euro dólar Sobre todo Aquellos que Me vienen dando Seguimiento En estos Vivos Pasamos Al oro Bueno Una decepción Acá tuvimos Habíamos designado Con el agente Del privado Una zonita De oferta En scalping Y yo no hago Scalping en el oro Tampoco hago Scalping en el euro dólar Pero fíjense Que hubiese salido bien Lamentablemente No llegó Por muy Muy poquito Es más Yo creo que había Marcado esta zonita Y tenía dos zonas Muy cerca Y eliminé La de abajo Que era la que Mayor riesgo tenía Bueno No pasa nada Obviamente Ya no se puede Considerar esta zona Vamos a Trazar Las nuevas Generaciones de liquidez Y estas O próximas zonitas Están Obviamente Que esta es la mejor Zonita Y esta otra Zonita de oferta Esta está Media complicada Y vamos a ver Si Llegamos Rápido A romper Esta línea Tendencia Para liquidar A los chartistas Y después Posicionarnos A la baja Muy bien Posteriormente Buscaría Posicionarme Solo En En esta Zona de oferta Demanda No agarre Esta zonita Lamentablemente No la agarre Fíjense Que fue Líquido Pero muy Apenas Líquido Esta línea De tendencia Le sacó La liquidez Y ahí No más Decidió Salir De la alza Por el momento No pude Posicionarme En compras Voy a esperar Que me genere Nueva estructura El oro Antes De volver De volver A posicionarme En compras Porque acá Sería Digamos Sería Sería Una de más Y sobre todo Con lo que viene Mañana Vamos a ver Que viene Mañana Eso es lo que Nos tendría Que importar Más que todo Ahora en este Momento Tendríamos que ver Que viene Mañana Y entender Que mañana Es un excelente Día Para salir A hacer ejercicio Hacer trámites Y no sé Irse a tomar Un café A las sierras A la mañana No sé Cualquier cosa Menos Buscar precisión Buscar tres Mañana Porque vamos a tener El dato de IPC Subyacente Menzuela anual Proyecciones Económicas Del FON Comunicados Y decisión De tipos De interés Mañana Tenemos decisión De tipos De interés Salga Lo que salga Salga Lo que salga Como resultado Esto me va a hacer Así Me van a hacer Mechazo Para el alza Para la baja A liquidar A todo el mundo Que se posicione Por la noticia Y la Digamos La liquidez Que nosotros Podemos detectar Por análisis técnico Que es lo que Nosotros hacemos Lamentablemente Se va a ver Vulnerada Por la liquidez Que se genere En la noticia Por la volatilidad Que se genere En la noticia Por eso Mañana Es un excelente Día Para mirar De afuera O digamos En todo caso Tradear En reducido Personalmente Probablemente Me quede Completamente Afuera Del mercado Si mañana Se dan Estas primeras Zonitas De compra Bueno Ahí veré Cómo gestiono Esas zonas Pero Va a ser Complicado Complicado ¿Por qué? Porque fíjense Que esta primera Zonita Sigue estando Condicionada Por esta línea De tendencia Que le estoy Marcando acá A estos Chardistas Hay que eliminarlos También Muy bien Dicho esto Yo creo que Quedó claro Mi panorama Tanto en Bitcoin Como el euro Y el oro Ahora los leo Un ratito Buenas tardes Hola Abraham Humberto Una pregunta ¿Usted cree que De aquí Rebotamos A los 72k? Y la verdad Que no sé Una cosa Es la opinión Personal Que pueda tener Cada uno Y otra cosa Es la estrategia Yo siempre Les recuerdo Que Mi estrategia Y mi opinión Personal Son dos cosas Separadas Yo no Pero mi opinión Personal Obviamente La puedo tener Como todo el mundo Pero yo no Opero en mi opinión Yo opero en mi estrategia Y nada más Mi opinión Simplemente Es que Yo no me posicionaría Al alza A menos que lleguemos A estas zonas Sobre todo Buscaría Posicionarme Al alza En este bloque De orden Alcista En este bloque De orden Alcista Ahí si me posicionaría Tranquilo Al alza Pero antes Que eso No Obviamente Que las mejores zonas Todavía no han llegado Que vendrían a ser Donde se liquida La gran línea De tendencia Esta que le estoy Marcando La gran línea De tendencia Que el chartismo En general Las masas En general Están creyendo Que es El soporte Que está generando La subida De bitcoin Cuando me liquida Esta línea De tendencias Y si me llega A mi zonita De demanda En los 51 52 53 Ahí meto Compra Como Como hice Acá Digamos Hay posibilidad De que siga Bajando más Bueno Tenemos Obviamente Inbalance Bloque de orden Inbalance Bloque de orden Obviamente Si Pero Hay que ir Ejecutando Una zona A la vez Y no hay que Hay que tratar De no adivinar Absolutamente Ya tenemos La estrategia Ya sabemos Lo bien Que funciona La estrategia La efectividad Que tiene Simplemente Sigamos Con lo que Hacemos siempre Llega Zona De demanda Compramos Llega Zona De oferta Vendemos O iniciamos Yo Ahí dice Tío Jaime Se equivocó Con el supuesto Rebote Bueno No sé Qué hacen Viendo Esas cosas Ustedes Ya me imagino Que Después de tantos años Sabrán la efectividad De tal Y cual Estrategia ¿Cómo se llama El indicador De las caritas? No veo muy bien Los precios En el orden No No es un indicador Yo le pongo Carita feliz A Digamos A las posiciones Que se dan De manera Correcta Carita Ofuscada Le pongo ¿Cuál vendría a ser? Está de acá Cuando tuve que quitar Una orden Y carita mala Cuando salió En stop loss Fran ¿Puedes ver Las shit people? Bueno Podemos ver Una shitcoin Hoy Ya que estamos Tiene perpetuo Esta cosa Vamos a ver Una shitcoin Hoy Bien Está retrocediendo La shitcoin ¿Qué es? ¿Dónde se están Posicionando? Bueno Ya rompió A la baja Acá Vamos a ver Si encontramos Una zonita De demanda En lo que es Esta mecha Que todavía No se haya dado ¿Verdad? Porque ya Me quitó La liquidez De todos Aquellos que se posicionaban En esta línea De tendencia Hay que entender Todavía Que las líneas De tendencia Siguen siendo Tanto Por la teoría De soporte Y resistencias Las zonas Donde siguen Habiendo Mucha liquidez Chartista ¿Verdad? Y yo digo Mucha liquidez Y es la mayor La mayoría De la liquidez Chartista Se sigue generando Por soporte Y resistencia Por eso hay que entender Cómo poder Utilizarlas Como contraindicador Pero no son El único Contraindicador Que hay que utilizar También tenemos Teorías de trading Muy Elaboradas Como por ejemplo Acción de precios Acción de precios Hoy en día Está generando Liquidez Que nos genera La respuesta Contraria A la reacción Teórica Que tiene Por eso Es importante Saber utilizar A todas Las Estrategias Populares Como contraindicadores Muy bien Hay una sonita En 1038.8 Obviamente A la gestión Te la debo Porque no No le hice Backtesting Nunca A esta moneda Pero Ahí estaría Mi primera sonita De demanda Y obviamente Por acá abajo Tendríamos Otras sonitas De demanda Vamos a ver Si las podemos Refinar Hay que entender De que Como esto Es solamente Un mercado De liquidaciones Ustedes Pueden elegir Si ser liquidez O ser Aquellos O ser aquellos Liquiden O que Acompañen Los movimientos De liquidación De las instituciones Porque ustedes No van a liquidar A nadie El tema Es que La mayoría De la información La gran parte De la información Que hay Dando vuelta En redes sociales Sobre todo A ustedes Los convierte En liquidez No los convierte En traders No hay ningún interés En convertirlos En traders A ustedes Y bueno Eso me costó Muchísimo Aprenderlo a mí Hasta que Finalmente Desarrollo Mi propia estrategia Que se basa En eso Simplemente En las campañas De liquidación De las instituciones O Dicho de otra manera ¿Dónde van a ir A perder todos? Bueno Ahí Yo me posiciono En el pivot Bien People Te la dejo ahí Bien Esas soñitas De demanda Consideraria Ah Buenísimo Profes Las caritas Gracias Doge Por favor A diario Bueno Vamos a ver Doge Otra Shieldcoin Me encanta Que me piden Shieldcoin Espero que Se haya entendido El sarcasmo Pero bueno Teníamos Una soñita Muy linda Ahí Vamos a ver Si no hay Algo más Me acuerdo Cuando la agarramos Por acá A Dogecoin Fue Un golazo Nunca más La volvemos A traer De Bien Estaba Muy Muy linda Esa soñita Muy Muy linda Fíjense Final de imbalance Era Una joyita Encima Se llevaba La liquidez De esta línea De tendencias Se llevaba Esa liquidez Llegaba Ahí Al fin De imbalance Bueno Ya paso No No soy De hablar Con el diario De lunes Así que Listo Si ya paso Ya paso Vamos a ver Si queda Algo pendiente Por debajo Que se podrá Considerar ¿Cómo identificas Rápidamente Esas líneas? Bueno Hace como 6 años Que estoy viendo A Bitcoin En un minuto Para ver Qué hace Así que Ahí más o menos Te puedo Te puedo responder Cómo identificar Tan rápido Las zonas De oferta Y de bank Bueno Hace un montón De tiempo Que no No veo Tampoco Dogecoin Vamos a ver Cómo le va A estas zonitas Obviamente La gestión Esta zonita Sería la que Ya no Consideraría Bien Próximas zonas Que se podrían Considerar Están marcadas Ahí Vamos a ver Si tenemos Otro tipo De liquidez No No hay No hay mucho Más Listo Lo dejamos Ahí Entonces Dos a diario Me dijo Ah bueno A diario Disculpa Disculpa Que no No te Entendí Dos a diario Tendríamos una zonita Acá Obviamente Pero Esto habría que Refinarlo Esto ya se dio Vamos a refinar Un poquito Esa entrada Bien Ahí tendremos Una excelente Entrada También Y otra Excelente Entrada Bueno Ya demasiadas zonitas Para dodge Obviamente Que en diario Estaríamos En estas dos Posiciones Y estas Serían más bien Para Sacarle un mordisco Y salir corriendo ¿Verdad? Ahí me quedaría Dodgecoin ¿Cómo ves Neo ¿Qué te interesa Neo Eso es lo que La pregunta Correcta Oferta Demanda No sé Hay muchas Posibilidades Con las Mónedas Así que Tratemos de ser más Precioso Porque si no Es Analizar Todo desde cero Es un Un viaje Vamos a ver Cómo se dio Esta primera zonita Bueno La primera zonita Se dio Muy muy bien 11% Después empezó Esta caída Brutal Eso es lo que No me gusta De este tipo De monedas Que La volatilidad Te puede romper Todo Todos Todos los análisis Simplemente Porque es muy Fuerte La volatilidad De estas De estas Shitcoins ¿Verdad? Así que Vamos a ver ¿Qué me puede Decir Neo? En realidad Neo Se metió En un rango Horrible Fíjense Que feo Rango Este No La verdad Que es muy feo La estructura De este activo Vamos a ver Si hay algo más Por abajo Pero no La verdad Fíjense Está ¿Qué pasa? Yo les explico ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Simplemente el precio Se está moviendo En ondas Y si se mueve en onda Y no me deja Inbalances No me deja Zonas Muy claras Donde sepamos Donde tenemos Finales de campaña De liquidación La verdad Que no me interesa Tampoco Buscarle La quinta pata El gato ¿Verdad? Hay activos Que tienen Muchas mejores zonas Mucho más claras Y con un riesgo Mucho Más bajo Así que no Por el momento Neo Te la debo Disculpame ¿Quién es? Fabiana El viernes Hacemos otros activos Muy bien Yo creo que quedó claro Sobre todo Quiero subrayar esto Hoy Lo que vamos a tener mañana Espero que haya quedado claro Todo Todo Todos Los análisis Que les comenté Y sobre todo El riesgo Que vamos a tener mañana Incluso no mañana Ya ahora En una hora y media Con la apertura de Tokio Vamos a ver Volatilidad relacionada También a esto Por obviamente La información Que tienen los insiders Muy bien Muchísimas gracias Por su atención Recuerden dejar su me gusta Y un buen comentario Y compartan este video Y salven a un chartista Nos vemos el viernes Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!